Soy Gildo González, soy artista visual. Soy Óscar Ortiz, artista visual, igual que Gildo. Somos de los que iniciamos este proyecto de Vórtice con el grupo de amigos de la época, que éramos un grupo de pintores y fotógrafos, y empezamos este proyecto en el año del 89. El Detonante fue una revista de una chica de puertorriqueño que hacía un proyecto parecido, más literario, en el cual Gildo participó, y una noche que estábamos aquí reunidos, el grupo de artistas que nos llevábamos mucho en esa época, Gildo mostró la revista y a todos les gustó mucho el formato, y decidimos hacer el experimento entre nosotros, que en realidad éramos como 10, y entonces hicimos el primer número en enero del 89, y realmente nos gustó tanto el resultado que decidimos hacerlo mensualmente, y decidimos llevar la dinámica de que cada número lo hiciera un artista diferente del grupo. Casi un año entero estuvimos haciendo un número por mes, y a ese grupo inicial se fueron uniendo todos los demás que dieron el resultado de los primeros números y les gustó. El primer número salió en enero de 1289, y el último número que hemos editado fue de septiembre del año 2019. Fue exactamente el número de los 30 años. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado.